La primera reunión con la nueva gestión de la gobernadora Vidal, del Comité de Cuenca Baja del Reconquista, un poco retomando la formulación del Plan Integral de Saneamiento del Río Reconquista, pudieron opinar las organizaciones de la comunidad, nosotros como municipio y los municipios de la Cuenca Baja que también participaron, en el sentido de que este Plan Integral tiene mucha prioridad sobre la Cuenca Media, todas las obras son en la Cuenca Media, que nos parecen importantes, no se trata de una cuestión de discutir cuencas, pero la Cuenca Baja está un poco como olvidada en esta primera etapa de saneamiento del río Reconquista, así que se hicieron estos cuestionamientos, las autoridades del Comirrec nos manifestaron que este era el plan presentado originariamente por la gestión anterior y que no podía modificarse, nosotros vamos a seguir insistiendo vía Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura para lograr que se intervengan los arroyos que todavía faltan sanear en Tigre, el Darragueira, el Reconquista, el Bibiloni y obviamente ante la autoridad de AISA con la obra de cloacas y agua corriente, que va a significar no seguir contaminando el río Reconquista. Lo principal en esto es dejar de contaminar, que fue planteado por todas las organizaciones, además de las obras de infraestructura que son necesarias. Es una primera etapa de plasmar este crédito, que es muy importante para la Cuenca, donde se van a desarrollar algunos proyectos, obras, piloto, en un área prioritaria, en cuestiones ambientales y sociales, que van a tener un impacto sobre el resto de la Cuenca. A la vez vamos a desarrollar algunas acciones en relación al tema de contaminación que se vienen pidiendo desde hace mucho tiempo en toda la Cuenca, y empezar a controlar de a poquito cómo podemos corregir la contaminación en el agua. La reunión fue productiva, pudieron opinar todas las organizaciones y esperamos que entremos en un mecanismo mucho más activo del Comirec, con resultados concretos, ya que tenemos fondos para intervenir y que vayamos saneando este río, que es el segundo más contaminado de la Argentina.